El fin de semana del 5 de marzo la lluvia nos dio una tregua y por fin se pudo celebrar el esperado carnaval de la Cala de Mijas. Tras la celebración en las lagunas y Mijas Pueblos las semanas anteriores, la fiesta se trasladó al núcleo costero donde no faltó el color y la diversión. Al igual que los otros núcleos del municipio, desde por la mañana los vecinos y visitantes asistieron en la cala a una gran fiesta con animación en directo, castillos hinchables, un futbolín humano burbuja, un circuito de karting a pedales y el tradicional concurso de disfraces que sin duda sorprendió a todos por la gran creatividad que mostraron los participantes. Yo he enterado que había fiesta aquí, me han dado permiso para venir en la cárcel y he dicho, bueno, a la fiesta, a la fiesta, yo estoy muy de fiesta. Venís de una película. De la película Encanto, la última de Disney, sí. Cuéntame de qué va la película. La película es de una casa que por lo que se ve, bueno, una familia que tiene poderes mágicos, uno controla el tema del clima meteorológico, otra que es súper fuerte, una de las niñas o la protagonista hace canciones y hace magia y todos viven en una casa que también se construye a través de la magia y a partir de ahí pues se desarrolla la trama. Yo hago del papá de la familia. Disfraces que incluso llevaban incluidas algunas sorpresas. Yo vengo de Bompero y él viene... ¿De qué viene, Víctor? Yo vengo de... de... ¿Cómo? De Bombeta. ¿De Bombeta? ¿Qué son las Bombetas, Víctor? Pues la Bombeta es de tú tiras esto al suelo y explotan. Y es que el carnaval nunca nos deja de sorprender. Todos los años nos gusta participar y este año hemos tenido la suerte que hemos ganado los dos el primer premio individual, cada uno. Muy contentos porque sobre todo el primero ya no tenía ni esperanza. Además, no hay mejor forma de celebrarlo que en familia y con los amigos. Se ha subido al Castillo Hinchable. ¿Qué más has hecho? ¿Hemos estado en los karts? ¿Sí? Y luego pues vamos a ir al parque también a jugar, ¿eh? a la Bucibamba, que también ahí estarán todos los amiguetes. Es muy divertido. Grandes y pequeños pasaron un buen rato disfrutando de todos estos juegos y de la animación. Además de la fiesta, como decíamos anteriormente, también tuvo lugar el tradicional concurso de disfraces. Un certamen en el que el jurado valoró principalmente la creatividad y originalidad de los participantes. ¡Gracias! 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 De la originalidad y el trabajo en los disfraces se ve un trabajo muy compartido por los padres y madres que llevan durante toda la semana pues trabajando pues para que los pequeños puedan lucirse en el día de hoy. Hay un magnífico ambiente, creo que muchos de los disfraces que estamos viendo en la cala están del mismo nivel o más del que hemos visto tanto en las lagunas y en mis apueblos. Y bueno pues un día para estar con las familias que están con los pequeños, aprovechar después de mucho tiempo que no se ha podido salir a la calle y sobre todo esa innovación de esos disfraces que hace que muchos de ellos sean imposibles de detectar quiénes son. ¡Gracias! 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 La entrega de premios comenzó con los más pequeños, el ganador de la categoría baby fue el niño boceador. El siguiente turno fue el del premio de categoría infantil por pareja que fue para estos pequeños objetos que siempre encontramos en la feria. Tras conocer la pareja ganadora, llegó el momento de descubrir el mejor disfraz de los más pequeños, el inspector Gadget Migeño. Una vez conocidos los premios de los peques, los mayores recibieron sus reconocimientos. El mejor disfraz de grupo fue para los participantes que iban vestidos de la película de Disney, Encanto. También se desveló cuál fue la pareja con el disfraz más original, que en este caso fue para Elmo y el monstruo de las galletas. Y para finalizar, el ganador en la categoría adulto fue para la caja de sorpresas. Después de conocer a los ganadores del concurso, nos trasladamos hasta el restaurante El Picoteo de la Cala, donde la comparsa de Max y Juani aquellas noches de julio amenizó la tarde con sus letras y música carnavalera. Un punto final para uno de los carnavales que más esperábamos después de dos años sin fiestas. Música Aquella noche de julio, en la mesa todos juntos, sin la disfrazita sin moro. Aquella noche de julio, la misma cena todo el mundo, y tan solo la tele del salón. Música Lucha de la plazoleta, navegando en bicicleta, redes sociales del barrio y los mensajeras. Música 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 Hombre que se apuesta con otro, no es un juguete rojo, no tiene que ser vicioso, delincuente. Música Hombre que se apuesta con otro, rostro con rostro, vientre con vientre, y se te clavan sus pupilas en tu iris, y del dolor de un arco iris, sin pedir permiso al mundo. Música 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 que se acuesta con otro, sin molestar se vuelve loco, es más hombre cada día, y cuando a la mañana no se despierta dejará su risa abierta, a la gente sombría no permitirá una lumbre, que al viento en una costumbre le digan que se apuesta. Y cuando a la sucesina la cambio ya la guardia cada noche, cada noche, cada noche, cada noche en su puerta, por eso es que el hombre que se quiere, igual que si son mujeres, mami que el amor, amor bonito, porque esta mañana he despezado en mi cama con un hombre a mi iraíto, y otra vez me he enamorado, con mi niño durmiendo a mi lado, y ya es todo un hombre, y ya es todo un hombre sido. A la noche voy a su libro, toda la noche del mismo, igual que cuando era niño se lo leía. Imaginando la historia que su memoria le permitía, se imaginaba la aventura que contaba, en esa hoja regatrada, hasta que no se dormía, con la de libro que él ha leído será cosa de la edad, que no quiere ningún otro, que en su libro y una foto, en su página guardar. Su libro le habla de fantasía, de batalla y de poesía, de pasión y de romance, tanto le gusta a la gente. Incluso se aprendí con los nombres y los apellidos, de todos sus personajes, y aunque no sean peceles, lo único que leen es un libro de aventura, al hecho se hace joven aunque nunca gane un nobel, nobel gane un nobel, nobel gane un nobel, nobel de literatura. Era su libro, su relato favorito, siempre lo llevo al caído. Y cuando vi la portada, pude ver cómo se titulaba, era un libro de... familia. ¡Aplausos! Yo soy como Julio Vene, un misionario, y ahora me invito a ser un hombre que me muestro en este escenario. Soy un buen poeta, soy un buen poeta, soy un buen poeta. Como soy un buen poeta, y me salen buenos letros, pude vaticinar, como se escribirá en Freixo Fenidero, se escribirá en un idioma que sea igual para todes, y que por la igualdad no pueda separar hombres y mujeres. ¡Aplausos! 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 Yo soy como Julio Vene, un misionario, y ahora mismo te lo devuelvo en este escenario. He visionado hace un rato que en el 2104 No habrá ningún volcán que pueda ilusionar como el de Canarias Se inventaran un sistema para evitar el problema Y dándole un botón se acaba la ilusión por antes de magia Mirando el comportamiento de los volcanes En todas sus frustraciones estructurales Seguro que desarrollan tecnología Mirando el comportamiento de mi vecina Porque ella es como el volcán ese de la palma Que el primero se calienta, luego se mueve, luego revienta, luego la magma Abortamiento contigo, que haces un marido contigo De la piel a la luna Y a la de toda la cosa de la vida misteriosa En el centro de tu ayuda Comparte conmigo la aventura que yo ya le diré a Julio Vene Que el final de esta aventura Sea que nadie lo encuentre Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Mi frase que de palabra no goza, mi palabra que de una aleta, no nacen. Mi pueblo nace en la aleta, por eso soy database, por eso no soy sospechoso de ser poeta, por eso soy culpable de ser letrita. Y a la hora de hacer letras, mejor clavarla en la piedra, mejor cuanto más profundo. Y tirando de memoria, Málaga es mi historia, porque Málaga es el mundo. Sin más mapas que sus calles, sin más fundos cardinales que sus cardinales juntos. Málaga es el mundo, en la orilla de sus mares, un puente de los alemanes que Alemania agradeció. Y la Francia en los crisoles, en un museo de colores, y brindades de color. Málaga es el mundo, porque de piedra dañaba, que recuerdo me alcanzaba a todo el mundo. Y respiras Inglaterra, en piedra de su catedral. Cuando alca en la tarde de tu teatro romano, Italia te ofrece la mano. Y te invitas a sentarte, Málaga es el mundo, no hace falta una vida. Yo lo supe en dos segundos, lo bonito que era la vuelta a su día. Y nos entra mundo. Málaga es el mundo, ya hablamos de la tierra, un poco menos del mar. Málaga es el mundo, ya hablamos de la tierra. Pero si el sol te nombró su heredera, tú tienes la herencia de la sal. Y entre la sal y el sol, te bautizaron los dos, en tu agua bendecida. Y cuando se pelea, firma sobre la marea, tu cuchodia compartirá El cielo como un viaje en globo, el mar visto por tus lobos, tus lobos de mar Si yo creyera en la gloria, no sabía si arrodillarme a los pies de una tan carne o los de una tan victoria Como un marengo medido, Malaga es agua y es piedra, viejo puesta del testigo Que no fiorrega la tierra, comente mi lengua, de sudor es un marido Habla una historia de una isla misteriosa que se llama carnaval Donde los ríos rebosan de coraje y libertad Y aunque algún pirata le falsifican al mapa Con pintarles dicha duda Nuestra vela con el tiempo, les hicieron a los vientos Que sobraban de censura Porque escondan los tesoros, en el acuerdo de los tesoros Llegan los que más abajo quieran caer Malaga es tan marinera, que sea la isla que sea, sabe donde sea la red No quiero ser, ni comandante, ni almirante o capitán Quiero que cuando se asetiza na' más Alguien me arroje a la costa de esa isla misteriosa Que se llama carnaval Que se llama carnaval El libro de aventura De lo que un día perdí Y la hija de la luna Y el sufrío en la casa De tu raza y de mi raza De mi sangre la tuya Mira hijo a la luna Y no pongas en duda Lo que yo te quise a ti Y aunque en la luna no creces margarita Y en la tierra te pareja machita Siempre te dirán que sí Siempre te dirán que sí Si un día aprendería que tú Lunático padre Y la hija de la luna No sientas de consuelo Que si una de la guadaña Que el día viene y me daña El último te quiero Solo será una aventura De la tierra a la luna Pa' ayudar a tus abuelos Al alumbrarlo de suelo En tu noche oscura En tu noche oscura De la tierra a la luna Que no quiero ni nada Si no es con mis frases Ni quiero soldados Ni me haces pelear Ya no tengo fuerza Ni a golpe ni frase Que lo que he luchado Para mi serguera No me refiero del cuarto de siglo Si he pagado contigo mi locura Ojalá que tenga otro veinticinco A ver si acabo el peligro de aventura La aventura de querer ser Definitivo de ser de luz De lo que ni tú más ciegas La aventura de sufrirte De querrarte, de reírte De intentar llegar de adentro Hasta el centro de mi tierra La aventura que empecé Siento tan solo un niñado Que sin saber por qué De querrarte, de querrarte La aventura de una letra Que cuando ha librado guerra Nunca ha usado que apuntaré Si no se cae a mis ojos de tierra Entregarme a remanaje Que será el último tramo del día Al centro de la tierra Al centro de tu tierra Al centro de mi tierra Entregarme a remanaje Que será el último tramo del día Al centro de mi tierra La vida